Vamos a hacerle un amigo a mi broma Rap Monster, ¿me escuchas? No Vale, bien, no me escucha Bueno, esta es la broma Vamos a hacer como que yo no le escucho Y él va a tener que hacer algo para arreglarlo Vale, Rap Monster Rap Monster Rap Monster, no te oigo ¿No? A ver, espérate ¿Me oyes ahora? ¡Ah, qué tonto! ¡Qué tonto! ¡Era una broma! ¡Bromimi! ¡Oh, tío! Siempre con tus bromas, de verdad, te pasas a veces